Castillón Confidencial de Albert Castillón Bienvenidos, empezamos semana después de jornada electoral. Ahora hablaremos, analizaremos, diseccionaremos los resultados. Hay gente muy enfadada en el día de hoy y algunos muy contentos. De todo eso, en un minuto. Pero este es un espacio que no es de actualidad pura y dura, sino de información confidencial. Por lo tanto, le damos la vuelta a la información, buscamos datos donde otros no encuentran y sobre todo no nos fiamos casi nunca o nunca de las fuentes fidedignas, de la versión oficial y de lo que publican medios subvencionados por el dinero público. Esto es un espacio de libertad. Y gracias a Multicanal Radio por apoyarnos y por estar ahí cada mañana transmitiendo este espacio. Gran Vía Radio Barcelona, BOM Radio Benidorm y Radio Montaña Leonesa. Cualquier medio que quiera suscribirse y seguir apostando por este medio libre, por esta hora diaria de información confidencial, que nos escriba al correo electrónico y estaremos felices. Albert Castillon7 arroba gmail.com Estoy recibiendo muchos mensajes, también información confidencial, fotografías, datos reveladores en el correo. Y gracias por hacerlo, porque eso denota confianza en uno, cosa que agradezco. Canal de YouTube es nuestra única forma de ingresos a eso y los patrocinadores que ya sabe, son Vichí Catalán, que son Pide Taxi, Radio, Teléfono Taxi y Teletaxi. Gracias porque sin inscribirse al canal de YouTube no podríamos seguir. Evox, Spotify, F Spreaker, ya saben todas las fórmulas. Lo dicho, luego hablamos de Galicia, pero volvamos a por qué se cargó Sánchez la unidad de élite de la Guardia Civil. No podemos dejar pasar esto como, bueno, ya se ha olvidado, ya los guardias civiles enterrados, ya se acabó. No, no, no. Aún no han pedido disculpas, aún no han dado una explicación de por qué Oconsur se fue de Cádiz, aún no han ido a ver a las víctimas, no han pisado Barbate, ni Marlaska, ni Sánchez, ni siquiera algo más que un tuit. Es muy triste. Miren, Oconsur incautó 300 millones de euros en propiedades de narcotraficantes. Lo que oyen, 300 millones durante cuatro años y detuvo a más de 20.000 narcos. Lo digo porque esa mentira de que Oconsur salía muy cara, eso que Hinchaurrondo en la 1 intenta divulgar es falsa. Nunca salió caro tener ese equipo de élite. Salía baratísimo con la cantidad de toneladas incautadas, cerca de 1.700 toneladas incautadas de droga y 300 millones de material de motos, coches, pisos. En las últimas horas, hasta la fiscal antidroga ha pedido a la Armada, al ejército que actúe. Y Margarita Robles ha dicho que no, no podemos la orden judicial, excusas. Aquí la pregunta que hay que hacerse, ya le hicimos a la pasada semana, es porque el gobierno quiere que exista y que permanezca el tráfico de drogas en Cádiz. Es un hecho, quiere que exista y permanezca. Y por cierto, no se crean las incautaciones de los últimos días, que son todo un paripé. Hombre, ha habido esa orden de, venga, dejaos pillar unas cuantas, unos cuantos kilos, unas cuantas toneladas para aparecer en los informativos. Es muy triste lo mal que lo hacen. Miren, les doy datos. Cuando Sánchez ordenó liquidar la unidad de élite de Oconsur, después de las visitas a Mohamed VI, y después de que le pincharan el teléfono con Pegasus, la DEA, la Agencia de Estados Unidos contra la Droga, dijo que no. ¿Por qué? Porque estaban vigilando la conexión que ya les contamos entre Colombia, Marruecos y Europa. La droga llega de Colombia hasta puertos marroquíes. La mayoría de ellos están en Tánger y Casablanca, son los que reciben mayor cantidad de contenedores de droga. De ahí va lo que llaman guarderías. Las guarderías son almacenes cerca de la playa para acumular las toneladas de hachís o cocaína. Y de ahí ya están los barcos, las lanchas rápidas que llegan a España. Bien, pues, la DEA dijo a España que de eso nada, que no podía acabar Oconsur. El equipo de la DEA instalado en la base derrota de los americanos ofreció a España, al gobierno español, la posibilidad de acabar con este tráfico. E incluso propuso al gobierno la contratación de un equipo de contratistas militares privados. ¿Por qué? Porque Marruecos sigue teniendo buena relación con Estados Unidos y no quería enemistarse. ¿Qué hace la DEA cuando no quiere enemistarse gobierno con gobierno? Contrata a un ejército privado. La DEA ofreció ese ejército de contratistas de seguridad privados, les hablo de más de 500 hombres, al gobierno español, para acabar con ese tráfico de drogas. ¿Cómo? Incendiando centenares de hectáreas de cultivo de cannabis en el norte de Marruecos. Todo lo que les estoy diciendo es información confidencial contrastada con fuentes de inteligencia. A partir de ahí, respuesta del gobierno español, deshacer el Ocón Sur. Ni siquiera contestaron a la DEA, simplemente deshacieron la unidad de élite de la Guardia Civil, que era el parapeto, que era quien a la DEA le indicaba dónde estaban las plantaciones, las hectáreas, los lugares. No tenemos solución al tráfico de drogas en el estrecho porque el gobierno español no ha querido. No le interesa por pactos con Mohamed VI, por intereses privados. Eso espero que un juez algún día siente en el banquillo a quien deba, en mi opinión, Sánchez, para que responda. La DEA se enfada con el gobierno español, comunica que no hay nada que hacer y se rompe el acuerdo. A partir de ahí, señores, la DEA ya no es amiga del gobierno español y trabaja sola y por su aire. Hay un detalle más. En abril del 2023, hace casi un año, Sánchez traslada el Centro de Salvamento Marítimo, que está en Tarifa, lo traslada a Algeciras. Es extraño porque Tarifa es el lugar más cercano a la costa africana. ¿Por qué lo traslada? Bueno, porque el Centro de Salvamento Marítimo, además de salvar, avisa de las pateras llenas de droga que llegan a la costa. Y así se dificulta ese aviso. Un ejemplo es el Nene. El Nene es el Messi del hachís. Abdelá el Azdiasadec el Membrí. Así se llama. Un gran narco. Dicen que el más buscado por Europol porque lidera la mayor organización de hachís en Marruecos. Refugiado en Marruecos bajo la protección de las autoridades marroquíes. Con 14 años se fue de su casa natal en Tánger a Algeciras y empezó ya a traficar con droga con 14 años. En Algeciras jugó hasta en la primera división regional andaluza porque le gusta mucho el fútbol. Y fue a ver al Real Madrid, al Santiago Bernabéu. Pisó la cárcel por primera vez en 2015. Hubo apenas un año. Seguía manejando el negocio desde prisión. Y curiosamente en 2017 llegó a un acuerdo con un fiscal. El fiscal se llama Juan Cisneros. Para poder salir de prisión. Incluso volver a España. Porque había sido extraditado dos veces. Huyó a Marruecos. Volver a España pagando 80.000 euros de fianza. Aquí 80.000 es lo que cobra el tripulante el que conduce una patera una noche. Bien, pues se aceptó. Pagaron los 80.000. Volvió a España. Aunque tenía tres juicios pendientes. Y el nene sigue traficando y droga desde Tánger. Donde volvió a huir por segunda vez. Y hasta sus fardos de hachís llevan su sello. Que pone Messi 10. Vive una vida de lujo. ¿Por qué? Porque le ha protegido el gobierno español. Le ha protegido el fiscal que hemos mencionado. Le ha protegido el sistema judicial de nuestro país. No se engañen. No aplaudan cuando un día pillan una tonelada en la frontera. Al gobierno español no le interesa y hace lo posible para que la droga siga fluyendo desde Marruecos a España y de ahí al resto de Europa. Es la segunda vía de traspaso de droga más importante del mundo después de América Latina. Y nuestro gobierno colabora en que siga existiendo. También hablaremos de política y tenemos una invitada muy especial que les va a emocionar. Bienvenidos. Empezamos. Castillón Confidencial de Albert Castillón.